LUNA PANDITA Usaron de ratera, porque supuestamente se llevó el maquillaje de popotitos, y lo peor de todo fue cuando descubrieron que despotricó en contra del proyecto. Fue así como le rompieron el contrato en su cara y enojada se fue del show. Pero enamorándonos no midió el daño que le hizo a Mauren, su verdadero nombre, y en redes sociales surgió la versión que afirmaba que se había quitado la vida. Por este motivo la acusaron de ratera, momento exacto en que se va de enamorándonos lo anterior se intensificó, porque no volvieron a saber más sobre ella, aunque más tarde se supo que en realidad se había tomado un tiempo a solas para asimilar todo el escándalo que se armó. Con su nueva imagen ahora se especula sobre su regreso enamorándonos.